Cada acción verde que hacemos hoy, tiene un impacto positivo en el mañana. Aprendamos a conservar los recursos naturales y alcanzarán para todos. Si nos unimos y trabajamos juntos para cuidar el agua, mantendremos nuestra ciudad limpia y verde. Protege, cuida y recicla. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Municipalidad de Guatemala.